Al salir para ponerse en camino, vino uno corriendo y arrodillado ante él le preguntó Maestro bueno ¿Qué bien haré para que pueda tener la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno Sino Dios Y si quieres vida eterna, guarda los mandamientos ¿Cuáles? No matarás No cometerás adulterio No hurtarás No dirás falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre Y amarás a tu prójimo como a ti mismo Él replicó Todo esto lo he guardado desde mi juventud ¿Qué más me falta? Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo Una cosa te falta Si quieres ser perfecto Anda Vende lo que tienes Y da a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Y ven Sígueme Afligido por estas palabras Se marchó triste Pues poseía muchos bienes Pues poseía muchos bienes Mirando a su alrededor Dijo entonces Jesús a sus discípulos Más os digo que es más fácil a un camello Pasar por el ojo de una aguja que a un rico Entrar en el reino de Dios ¿Quién pues se salvará? Para los hombres esto es imposible Más para Dios Todo es posible Palabra del Señor Mis queridos hermanos También hoy Nosotros somos invitados A acercarnos a Jesús Y decirle Maestro ¿Qué debemos hacer Para alcanzar la vida eterna? Y Jesús nos da el proceso Que nos conduce a la vida Primero Ya sabe los mandamientos Es decir Cumplir los mandamientos Y sabemos ese gran mandamiento El mandamiento del amor Amarnos Como Él nos amaba El otro elemento importantísimo De crecimiento Para conseguir la vida eterna Es Ve y vende lo que tienes Es decir El compartir con los pobres El desprender El confiar en Dios Y el no confiar en las cosas El que no seamos prisioneros De las cosas de este mundo Y dice Jesús El tercer elemento Después ven y sígueme Es decir Que el seguimiento al Señor El ser como el Señor El seguir El ser verdadero discípulo del Señor Implica La vivencia de los mandamientos El mandamiento del amor El desprendimiento El compartir con los más pobres Para así poder seguir Entonces la pregunta sería Bueno ¿Yo en quién tengo mi confianza? ¿En el Señor? ¿O en las cosas? ¿En las riquezas de este mundo? Pero entonces el Señor nos dice Que las cosas imposibles Para los hombres No son imposibles para Dios Porque para Dios Todo es posible Así pues Mis queridos hermanos Dejemos que el Señor Transforme nuestros corazones Para que nuestra riqueza Sea el amor de Dios Y podamos compartir Con nuestros hermanos ¿Qué debo hacer Para alcanzar la vida eterna? Amar